de nuestra alabanza, amén. El eterno y soberano, Dios creador, del cual sale de su boca todo lo que admira mis ojos, el soberano lo creó. Él es el eterno y bendito que ha cautivado mi corazón, el santo y eterno nuestro Dios. Él es el que vistió de fuerzas a las bestias del campo y dio astucia a las aves de rapiña. Él es el soberano. Él es el que creó un ejército de estrellas en la expansión de los cielos. ¡Qué hermoso sea! Él es el soberano. Pues este maravilloso legado viene de las alturas del Dios amado, el Espíritu Santo que se vistió de carne en Jesucristo. la Deidad nos ha enseñado. Con un nombre poderoso de potencia, Jesús, el nombre que es de poder. Ese Dios soberano es el dueño de este legado y embajador apostólico te ha llamado. Te arrancó de las tinieblas y de cadenas de pecado para llevarte a su luz potente. En el corazón del apostólico estableció sus decretos y sus mandamientos del Evangelio amado. Él es el santo. Él es el santo, el que nos ha preservado. Y aunque han pasado cuarenta años, cuarenta años de victoria, porque Jesucristo con nosotros ha estado, ¡Oh, se llena mi corazón de alegría! Al ver como el Espíritu Santo nos ha prosperado. ¡Somos muchos por el Evangelio de Cristo amado! Esta gracia inefable no nos ha desamparado y su misericordia nos ha preservado. ¡El justo, el bendito, el Cristo amado! ¡Alégrate, siervo fiel! ¡Embajador apostólico! ¡Alégrate, ministro de la alabanza! ¡Alga gozo en tu corazón y fiesta en tu alma! ¡Porque el Dios de Elías ha ido con nosotros y grande galardón a los siervos fieles, Jesucristo ha preparado! ¡Y aunque pasen muchas pruebas y dificultades, si Jesucristo esta iglesia no ha levantado, ¡cuarenta años más de victoria asegurado! ¡Porque con Cristo vamos en victoria! ¡Él es nuestro amado! ¡Aplauda a mi ser, al Dios de Israel! ¡Él es el dueño de este pueblo! ¡Jesús, nuestro Rey! ¡Amén! Cristo, nuestro Rey, está aquí. Y si Él está aquí, yo creo que se merece un mejor aplauso. ¿Verdad que sí? A ver, que se escuche ese aplauso. Que toda la ciudad en Bato escuche que estamos de fiesta con Jesús. Tenemos a nuestro hermano David Mayorga. Nuestro hermano David viene de la ciudad de Ibarra, de la congregación. Victoria, Victoria de Ibarra, del distrito número 2. Lo invitamos al hermano David. ¡Gloria a Dios! Él alaba al Señor. También se prepara el coro del distrito 2. ¡Gloria a Jesús! ¡Gloria al Señor Jesús! Una fuerte alabanza al Señor. ¡Gloria a Dios! En este hermoso día, el Señor ha estado hablando en nuestras vidas poderosamente. ¡Amén! Y estamos seguros que también lo seguirá haciendo por el resto de estos dos hermosos días de convención. Le quiero adorar al Señor y no lo quiero hacer solo. Quiero que ustedes también, si saben la letra de estas canciones, puedan adorar al Señor junto a mí. Gracias por ver. Gracias. 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Por amor Me ha rescatado Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Al cual con gozo venimos a adorarlo, ya que para eso fuimos creados y formados, para rendirle adoración. Y pues, aunque somos un grupo nuevo, lo más importante es tener a Jesucristo en el corazón y poderle entregar esa alabanza con todo, con toda el alma, ¿ven? ¿Ven? ¿Cuántos han venido dispuestos a sentir esa presencia de Dios? ¡Aleluya! Pues aquí se alaba a Dios y aquí en medio nuestro está este Cristo bendito. Y a Él le damos gracias por permitirnos adorar su santo nombre, ya que no queremos ser cantantes, sino adoradores de su nombre. De aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar dulcemente, me dijo el Señor. Que aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor, yo escuché su voz desde mi interior, y le abrí por entero las puertas de mi corazón, aleluya, Dios es mi Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Cristo es mi Señor, aleluya, gloria a Dios. Que aquí estoy a tu puerta hoy, ábreme que quiero entrar, dulcemente me dijo el Señor, yo escuché su voz desde mi interior, y ese día cenamos los dos y su paz me dejó, aleluya, su paz me dejó, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su paz me dejó, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, su paz me dejó, aleluya, gloria a Dios. Aleluya, alaba la inspiración celestial, y gózate en la presencia de Dios, ya que Cristo vive y reina por los siglos de los siglos, él es tu ayudador, él es tu maestro y tu hacedor, aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, y que dicha es poder alabar a este Dios bendito con toda el alma. Aleluya, pues a Él no le podemos negar esa alabanza hecha de corazón, y vamos a continuar alabando este nombre santo. Y pedimos al pueblo de Dios que por favor nos colabore con las palmas, ya que se lo hace para el Rey de Reyes, amén. El cantar es para ti, es el gozo de Dios. El cantar es para ti, es el gozo de mi alma, adorarte solo a ti, no es vergüenza para mí, adorarte solo a ti, no es vergüenza para mí. El cantar es para ti, es el gozo de mi alma. El cantar es para ti, es el gozo de mi alma, adorarte solo a ti, no es vergüenza para mí. El cantar es para ti, no es vergüenza para mí. Así se alaba Jesús, aleluya. Bendito sea el gozo de mi alma, adorarte solo a ti, no es vergüenza para ti, bendito sea el nombre de Dios. Alabanza a Jesús, alabanza a Jesús, ¿cuántos años celebramos? ¿Cuánto? ¿30? ¿40, 40, 40 años. Quiero saber cuántos, bueno iba a decir jóvenes, pero ya 40 años ya, ya pasó la juventud. ¿Cuántos hermanos tienen 40 años? Alcen la mano, a ver. Todos los que tienen 40 años dicen gloria a Dios. Amén. Yo el día jueves cumplí ya 41 añitos. Aleluya. Qué bendición que en estos 40 años el Señor haya bendecido a la juventud de la iglesia evangélica apostólica. Aleluya. Apostólica del nombre de Jesús. Muchos jóvenes hace 40 años vinieron a los pies de Cristo. Muchos éramos niños, otros adolescentes. Y qué hermoso ver a algunos ancianos que en aquella época eran nuestros jóvenes. Gloria a Dios. Seguimos delictándonos en estos 40 años de victoria de los embajadores apostólicos. Y vamos a escuchar otra alabanza. Está aquí con nosotros el grupo mariachi. El grupo mariachi del distrito número 6. El grupo mariachi del distrito número 6. Vamos con los 20.000 seguidores en nuestra fanpage Ian Jesús Oficial. Ayúdanos a distribuir el mensaje de amor de Jesús. A través de Facebook y todas nuestras redes sociales. Instagram Ian Jesús Oficial. YouTube Ian Jesús OF. Twitter Ian Jesús OF. Juntos podremos mostrarles a todos lo maravilloso de ser apostólicos. Invita a tus amigos y comparte. Únete ya. Vamos por los 20.000 seguidores en nuestra fanpage Ian Jesús Oficial. Ayúdanos a difundir el mensaje de amor de Jesús. A través de Facebook y todas nuestras redes sociales. Instagram Ian Jesús Oficial. YouTube Ian Jesús OF. Twitter Ian Jesús OF. Juntos podremos mostrarles a todos lo maravilloso de ser apostólicos. Invita a tus amigos y comparte. Únete ya. IEAN Jesús Ecuador y el Departamento Nacional de Comunicaciones brindan desde su sitio web. Todo lo relevante al acontecer apostólico a nivel nacional e internacional. Gracias al dinamismo que la tecnología aporta. La variedad de secciones provee diferentes servicios. Noticias actualizadas. Consejería y ayuda espiritual. Directorio Nacional. Conoce también sobre el personal administrativo. Honorable Junta Administrativa. Comités Nacionales. Juntas Distritales. Y sus respectivos distritos. En la sección multimedia puedes disfrutar de Ian Jesús Radio y una amplia gama de videos. Desde el ordenador hasta los dispositivos móviles podrás acceder a la plataforma las 24 horas al día. Actualidad, ayuda espiritual e información en un solo lugar. Visita nuestra página web www.ianjesus.org. El eterno y soberano Dios creador del cual sale de su boca todo lo que admira mis ojos, el soberano lo creó. Él es el eterno y bendito. Él es el eterno y bendito que ha cautivado mi corazón, el santo y eterno nuestro Dios. Él es el eterno y bendito. Él es el que vistió de fuerzas a las bestias del campo y dio astucia a las aves de rapiña. Él es el soberano. Él es el que creó un ejército de estrellas en la expansión de los cielos que hermosea. Él es el soberano. Pues este maravilloso legado viene de las alturas del Dios amado, el Espíritu Santo que se vistió de carne en Jesucristo. La Deidad nos ha enseñado con un nombre poderoso de potencia. Jesús, el nombre que es de poder. Ese Dios soberano es el dueño de este legado y embajador apostólico te ha llamado. Te arrancó de las tinieblas y de cadenas de pecado para llevarte a su luz potente. En el corazón del apostólico estableció sus decretos y sus mandamientos del evangelio amado. Él es el santo, el que nos ha preservado. Y aunque han pasado 40 años, 40 años de victoria porque Jesucristo con nosotros ha estado. Oh, se llena mi corazón de alegría al ver como el Espíritu Santo nos ha prosperado. Somos muchos por el evangelio de Cristo amado. Esta gracia inefable no nos ha desamparado y su misericordia nos ha preservado. El justo, el bendito, el Cristo amado. Alégrate, siervo fiel, embajador apostólico. Alégrate, ministro de la alabanza. Alégrate, siervo fiel, embajador apostólico. Bajador apostólico. Te vengo a poner, recibe el odio Yo quiero cantar, yo quiero cantar Yo quiero cantar de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar La felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor, te adoro Señor Con mi corazón Que te amo Señor, te adoro Señor Con el corazón Una alabanza para el Señor Jesús Música A ver con las palmas Aleluya Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuviera fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Música Esta montaña se moverá Esta montaña se moverá El problema se acabará Esta montaña se moverá Esta montaña se moverá Vamos escalando el daño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino al costo Con Cristo es mucho mejor Vamos escalando el daño Vamos llevando la cruz Sigamos el camino al costo Con Cristo es mucho mejor Por eso quiero escalar Ya viene la recontesa Tampoco ya llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar Ya viene la recontesa Pónganse en pie Y todos agrademos al Señor Con los mariachis Y vamos de fiesta con Jesús Por eso quiero escalar Ya viene la recontesa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces me siento débil ¡Aleluya! 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 Tengo a Cristo en mi vida Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar A veces la recompensa Ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida Por eso quiero escalar 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 ¡Aleluya! ¡Un fuerte aplauso! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para lo que nos ayuda Nos fortalece ¡Amén! Tengan la bondad Tomen sus lugares A continuación Escuchamos al Grupo Juvenil de Alabanza Grupo de Ungidos Del Distrito 4 Los jóvenes vienen del Distrito Número 4 Y gracias al Señor Porque yo creo que aquí hay un conglomerado De hermanos y hermanas De una hermosa juventud Que viene del Distrito 4 A ver, ¿dónde está la juventud del Distrito 4? ¡Amén! De nuestra alabanza ¡Amén! El Eterno Y Soberano Dios Creador Del cual sale de su boca Todo lo que admira mis ojos El Soberano Lo creó Él es el Eterno Y Bendito Que ha cautivado mi corazón El Santo y Eterno Nuestro Dios Él es el que vistió De fuerzas A las bestias del campo Y dio astucia Y dio astucia A las aves de rapiña Él es el Soberano Él es el que creó Un ejército de estrellas En la expansión de los cielos Que hermos sea Él es el Soberano Pues este maravilloso Pues este maravilloso legado Viene de las alturas Del Dios amado El Espíritu Santo Que se vistió de carne En Jesucristo La Deidad Nos ha enseñado Con un nombre poderoso Con un nombre poderoso De potencia Jesús El nombre que es de poder Ese Dios soberano Es el dueño de este legado Y embajador apostólico Te ha llamado Te arrancó De las tinieblas Y de cadenas De pecado Para llevarte A su luz Potente En el corazón Del apostólico Estableció Sus decretos Y sus mandamientos Del Evangelio Amado Él es el Santo El que nos ha preservado Y aunque han pasado Cuarenta años Cuarenta años De victoria Porque Jesucristo Con nosotros Ha estado Oh Se llena mi corazón De alegría Al ver como El Espíritu Santo Nos ha prosperado Somos muchos Por el Evangelio De Cristo Amado Esta gracia Inefable No nos ha desamparado Y su misericordia Nos ha preservado El justo El bendito El Cristo Amado Alégrate Alégrate Siervo fiel Embajador apostólico Alégrate Ministro De la alabanza Hay gozo En tu corazón Y fiesta En tu alma Ha tenido Al hombre Siempre confundido Y en tu vida Sumergido En la maraña Del pecado Y en la mentira La malicia Y el dolor Jesús es el camino Jesús es el camino Él es nuestro destino Rompe las cadenas Rimpia corazones Forma un hombre nuevo En nuestro interior ¿Cómo no le vamos a vestir al mundo? Jesús es el camino Él es nuestro destino Rompe las cadenas Rimpia corazones Forma un hombre nuevo En nuestro interior ¿Cómo no le vamos a vestir al mundo? Que un camino tan perfecto Nunca encontrarás Que es el único Que da paz y felicidad Que es necesario Que los hombres Las naciones Se conviertan Al Señor Oh Jesús Un camino En el que nunca encontrarás Oh Y es necesario Que los hombres Las naciones Todos vuelvan Al Señor Ya no hay tiempo De seguir jugando Ya no hay tiempo 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 El Señor Está trayendo A la luz Sus seguidores A los que le aman Y predican la verdad Jesús es el camino Él es nuestro destino Rompen las cadenas Rompen las cadenas Limpia corazones Por un momento El nuevo En nuestro interior Como no le vamos a vestir Al mundo Que es un camino tan perfecto nunca encontrará, Él es el único que da paz y felicidad, y es necesario que los hombres y las naciones se conviertan al Señor. Que es un camino tan perfecto que nunca encontrará, y es necesario que los hombres y las naciones se conviertan al Señor. Que es un camino, Él es nuestro destino, rompe las cadenas, limpia corazones, forma un hombre nuevo en nuestro interior, como no le vamos a decir al mundo, Jesús es el camino. Él es nuestro destino, rompe las cadenas, limpia corazones, forma un hombre nuevo en nuestro interior, como no le vamos a decir al mundo, Jesús es el camino. Él es nuestro destino, rompe las cadenas, limpia corazones, forma un hombre nuevo en nuestro interior, como no le vamos a decir al mundo. Que Jesús es el Señor. ¡Alabanzas al Señor! Él es el camino, Él es la verdad, y Él es la vida. No sé si el distrito número 4 está presente, distrito 4 presente, una mejor alabanza para el Señor. Vamos a escuchar un inespecial por el grupo de alabanza de la congregación de La Aventura del distrito 4. Amén. Ellos alaban y glorifican el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 de ella. Damos una alabanza al Señor Jesús. Gloria a Dios. Mi juventud la pongo en tus manos, el mundo voy a enfrentar, con Cristo voy a ganar. Mi juventud la pongo en tus manos, el mundo voy a enfrentar, con Cristo voy a ganar. Hoy en nombre de Cristo declaro que puedo ser un joven triunfante en todo momento. Hoy en Cristo confío porque sólo Él me fortalece, me salva y libera, me fortalece. En Cristo yo puedo, me fortalece, con su gran poder. Me fortalece, me salva y libera, me fortalece. Me fortalece, sin Cristo yo puedo, me fortalece, con su gran poder. Mi juventud la pongo en tus manos, el mundo voy a enfrentar, con Cristo voy a ganar. Mi juventud la pongo en tus manos, el mundo voy a enfrentar, con Cristo voy a ganar. Hoy en nombre de Cristo declaro que puedo ser un joven triunfante en todo momento. Pero el mundo que pasa y todos tus deseos, hoy en Cristo confío porque sólo Él me fortalece, me salva y libera, me fortalece. En Cristo yo puedo, me fortalece, me fortalece, me fortalece, me fortalece, me salva y libera, me fortalece. Aleluya, fortalecidos en el amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, me fortalece, me salva y libera, me fortalece. En Cristo yo puedo, me fortalece, me fortalece, me fortalece. En Cristo yo puedo, me fortalece, me fortalece. Me fortalece, me salva y libera, me fortalece. En Cristo yo puedo, me fortalece, me fortalece. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. A continuación tenemos a la hermana solista, Alba de Vera. Ella viene del distrito número cuatro, perdón, número tres. ¿Dónde están los jóvenes del distrito número tres? No los escucho, no los escucho. A ver, ¿dónde están los jóvenes del distrito número tres? Aleluya, glorifiquemos al Señor. A ver, la parte de arriba glorifica al Señor. Saludan el nombre de Jesucristo, hermanos, a cada uno de ustedes. ¿Cuántos decimos, todo se lo debo a Él? Me ayuda a cantar, amén. Aleluya. Aleluya. Todo se lo debo a Él. Mi vida, mi sustento, mi fuerza, mi esperanza. Todo se lo debo a Él. 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 Mi casa, mi familia, y todas mis canciones. Cante conmigo. Todo se lo debo a Él. Pero cante otra vez, todo se lo debo. Todo se lo debo a Él. Cante conmigo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia, mi casa, mi familia, y todas mis canciones. Cante conmigo. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Mi casa, mi familia y todas mis canciones Todo se lo dejo a Jesús Glorifique al Señor Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, amén Una alabanza al Señor por el distrito número 2, por la juventud del distrito número 2 Amén Estamos celebrando 40 años donde la llama ha estado encendida, amén Donde ha permanecido encendida esta llama Que el Señor en algún momento hizo mención, amén Él dijo, yo soy la luz del mundo Y Él también dijo a su discípulo, vosotros sois la luz del mundo Que importante que Él sea nuestra luz, que nos alumbra Tenemos aquí al grupo Unción Berea Los hermanos, ellos vienen del distrito número 2 Y vamos a escuchar esta alabanza que es dedicada para el Rey de Gloria Y para edificación de todos nosotros, su pueblo Por favor, el piano Sonido, sonido A Ian Jesús Radio regresa tu programa Un Encuentro con Jesús Una producción del Departamento Nacional de Comunicaciones Un Encuentro con Jesús es un programa que está diseñado para llevar el mensaje Que la palabra de Dios lo hacemos en vivo, lo hacemos en directo Podemos interactuar con las personas que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales Y a través de la Ian Jesús Radio Todos los viernes a las 7 y 30 pm A través de nuestra fanpage Ian Jesús Oficial Y página web www.ianjesus.org.es Nos preparamos para esta programación Con mucho cuidado siempre ubicamos la música Los textos bíblicos, los pasajes bíblicos Que vamos a leer en ese momento Y también podemos a través de esta programación Llevar el mensaje de la palabra de Dios A muchas vidas y a muchos corazones Compártelo con tus familiares y amigos Porque todos necesitamos tener Un Encuentro con Jesús ¡Espéralo! A la efectividad de la sangre de Jesús La sangre de Jesucristo tiene autoridad Para vencer las fuerzas del mal Las obras de maldad no podrán prevalecer A la efectividad de la sangre de Jesús Con la sangre de Jesús Lo limpio estoy Ganaremos la batalla con Cristo el Señor Tendremos hasta el fin sin desmayar Vamos a conquistar la tierra que nos dio La sangre de Jesucristo tiene autoridad Para vencer las fuerzas del mal Las obras de maldad no podrán prevalecer A la efectividad de la sangre de Jesús Con la sangre de Jesús Lo limpio estoy Ganaremos la batalla con Cristo el Señor Pelearemos hasta el fin sin desmayar Vamos a conquistar la tierra que nos dio ¡Aleluya! ¡Cuánto es Él! ¡Quién es el Rey de Reyes! ¡Maravilloso! ¡Gloria es tu nombre! ¡Maravilloso es el Rey de Trelaí ¡Maravilloso es el Rey de Trelaí! ¡Maravilloso es el que reina por los veyes! ¡Maravilloso es! ¡Maravilloso es el Rey de Trelaí! Maravilloso es, él se mueve con poder En perdón es su pueblo, si su pueblo le alaba Él se glorifica, él es maravilloso Él es el rey de gloria Por lo que en este instante le vamos a alabar Alábalé, alábalé, alábalé del corazón Alábalé, alábalé, alábalé con este son Alábalé, alábalé, alábalé del corazón Alábalé, alábalé, alábalé con este son Pero mira, mira, mira que lindo que se mueve Él es el rey de gloria Pero mira, mira, mira que lindo que se mueve Él es el rey de gloria Él se mueve con poder En medio de su pueblo, si su pueblo le alaba Él se glorifica, él es maravilloso Él es el rey de gloria Por lo que en este instante le vamos a alabar Alábalé, alábalé, alábalé del corazón Alábalé, alábalé, alábalé con este son ¡Aleluya! ¡Gloria a su nombre! ¡Hay una fuente de vida! ¡Gloria a Dios! Hay una fuente de vida Hay una fuente de amor Hay una fuente de vida, mi hermano Hay una fuente de amor Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero, salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero, salud y perdón Jesucristo es la fuente que da al mundo entero, salud y perdón Gloria a Dios, Aleluya Hola Se solicita un hermano de Taisha por favor acercarse Un hermano de la iglesia en Taisha por favor le solicitamos acercarse Un representante de la iglesia de Taisha Acercarse a plataforma por favor IEAN Jesús Ecuador y el Departamento Nacional de Comunicaciones brindan desde su sitio web Todo lo relevante al acontecer apostólico a nivel nacional e internacional Gracias al dinamismo que la tecnología aporta La variedad de secciones provee diferentes servicios Noticias actualizadas Consejería y Ayuda Espiritual Directorio Nacional Conoce también sobre el personal administrativo Honorable Junta Administrativa Comités Nacionales Juntas Distritales Y sus respectivos distritos En la sección multimedia puedes disfrutar de IEAN Jesús Radio y una amplia gama de videos Desde el ordenador hasta los dispositivos móviles podrás acceder a la plataforma las 24 horas al día Actualidad, ayuda espiritual e información en un solo lugar Visita nuestra página web www.ianjesus.org.es A IEAN Jesús Radio regresa tu programa Nos preparamos para esta programación con mucho cuidado siempre ubicamos la música, los textos bíblicos, los pasajes bíblicos que vamos a leer en ese momento y también podemos a través de esta programación llevar el mensaje de la palabra de Dios a muchas vidas y a muchos corazones. Compártelo con tus familiares y amigos porque todos necesitamos tener un encuentro con Jesús ¡Espéralo!